¡Rápido, rápido! ¡Punch it, man! Se tome ahí. ¿Otro? ¿Flutó? ¿Olé? Hizo un boom. Hizo un boom. Hay uno detrás mío. Ah, no. Ah, sí, hay uno detrás tuyo. Toma. Un par de ahí. Un par de ahí. Un par con par. Está demasiado. ¡Oh, mierda! ¿Por qué odio cuando sale? ¡Oh, me tiró el tabustero! Toma. ¡Ajúrate, Karo! Está decolorada por el sol. Está decolorada por el sol. Karo, júrate. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Oh, perfecto! Tiene la... ¡Ah! ¡Está más caro, está más caro! Espero que tú la tengas. Chicos. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¿Por qué me quito N? Sí. No sé, están arriba. Ya, sigamos. ¿Dónde están? No, sigamos. No, está acá. Por acá. ¡Uh! ¡Cúbrete, Karo! ¿Sabes qué? Mejor curate porque esto pone... ...quita mucho. Se pone a quitar mucho. Ven. Acércate a mí. Ah, está ahí. Ahí tú. Cúbrete, sí. Te vayan a disparar. ¡Camila! ¡Karokarachi! Te cuida, yo no se acabe. Ah, no, no se acabe. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué te vio? No veo ningún por acá. No veo ningún por acá. Vaya. Mira. Yo quiero... No veo nada. Recuerde de que acá salen los bichos. ¿Hay hierba acá? ¿Pueste acá? Vaya. Lo siento rígido. No, perfecto. No, 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 no. Sería un muchacho volando. Ah, con razón. Claro. Ahí está. del que está lanzando el poeta. Ahí están, están atrás. ¿Atrás? Ahí estoy arriba. Hay un negro. ¿Mierda? Ah, están aquí adelante. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Casito! ¡Oh! ¡Vienen muchos! ¡Eso fue rápido! ¡Ya! ¿Dónde está Karen? ¡Aquí! ¡Vale! Necesito salir para que estés bien! ¡Ya parece que no van a venir más! ¡No! ¡Ahí estoy tú! ¡Tengo que seguir porque van a andar más! ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo para ponerte...? ¡Ah! Bueno, investiga ¡Que saqué una hierba! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Muy no me estás esperando! ¡Que sentimiento! ¡Muy no me sentimiento! ¡Muy no me sentimiento! ¡Muy no me sentimiento! ¡Aquí queda la cagada atrás! ¡O delante! ¡¡¡Lo he hecho atrás todavía lleno! ¿En serio? se están atrás mías te has de llevar? nos vamos a gastar malas en esta huev está siguiendo a mi? hay otro más ahí mierda caí ranuamos ahí fue la muerte de churuburo hay unas cosas arriba que se que las pescamos y... déjalo correga Pase por acá que no se agarra Salto la mierda Ya que pase por encima la mierda es caro ¿Qué pasa por encima? Deja que pase Y no movió la mierda Corre Acá se me imagina de la chica ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Corre, caro ¿Qué pasa por acá? Ya, pues ábrete mierda Ábrete Mierda, muera eso Corre ahí, caro Uff, perfecto Ya A esto le deje el agua el lanzacuere Esto es culiado ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Nooo, caro Esparale esta hueá Ya, pesca la tercera Pesca la tercera Pesca la tercera Pesca la otra Corre, corre, corre Uff, ya activa la hueá Activa la hueá Uff, la hueá Bueno, para eso es el lanzacovete Ooooo, la hueá buena La hueá Épica Oh, ya Ya Me calmo Esparale Ahora que la hicimos buena ¿No? Hay que decirle ¿Tú me encargaron? ¿Tú me encargaron? ¿No? Por favor Una familia Amén Amén Hola, Berta ¿La Berta? ¿Desde Brasil? No Que nos haga nosotras en el sur Ah En ti no hay Yo soy Virgo Orsaca Ah Edad 21 Hay una pelea de nuevo con un bosque Da que es bacana Le pon cachalazo a los lentes Lo tocó en la garra Y aquí le saca la chica Y le agarra los lentes Y le ponen Necesitan los lentes the people Cache Los muscles hay que hacer Ahora sí Da finalmente Un equipo Chao I'm not destroying from God, I'm saving it. Mira como lo le esquiva a la madre. Uh, le esquiva a tu, a mi me da rabia ese. Que enfermo cacho, vacila con lo mismo. Eh, sucha. Ahí está. La única manera... La única manera de cagarlo. Ya creí, esa es la estrategia. Tú andas por las misiles. Ya, ya se van de ahí uno al tiro. Ya, ya apago las luces. ¿Te piensas que realmente me puedes defender? De todas formas, no voy a parar hasta que me muero. Bueno, entonces. Solo tengo que matarte rápidamente. Llegué. Churururú. Churururú. Vamos, carga, carga. Tranyecta punch. Mira, ese es lo que me da de caliente. El tiro es lo que me da de caliente. Ya. Ya. Eh, saca eso. Uh, el buen corre. Chururururú. Poderes de Goku. Mira como corre. Está mal lleno. No. Ni siquiera has encontrado el lanzacovete. Si lo estoy distrayendo. No, yo lo tengo. Por eso te digo. Ah, ¿tendré el lanzacovete? Sí, por. Por eso te digo.